Perdón, chicos, chicos, les quiero contar una cosa, perdón, un momento importante para mí porque son siete días que no como absolutamente nada rico por la salmonella, que tengo la salmonellosis. Yo no cuento ya. Así que, de verdad, siete días, imaginate, así que hoy me voy a desquitar, de verdad que sí, mis amigos, a unos amigos de una hamburguesería de Santa Cruz, no me acuerdo el nombre, J. Hamburguesa, hamburguesa caliente, no me acuerdo. Pero me mandaron una hamburguesa de regalo, así que, discúlpeme, pero buen provecho, ¿eh? ¡Leo! ¡Leo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hermano, ¿no ves las noticias? O sea, de verdad, no estás informado con el día, de verdad, ¿por qué no ves noticias? Porque me despego al programa recién diez de la noche, hermano, no vi nada. A ver, ten un poco del respeto con tu cuerpo y de la salmonellosis saliente. Sí, hermano, ¿no has visto lo que han encontrado en una hamburguesa del mismo local del que te han enviado esta? No, a ver, mostrame. A ver, veamos. A ver, vamos. Aguante. A ver. Vas a ver, en serio, ahí estaba, en la foto estaba. Tienes que estar informado, te tienes que percatar de que, mira, ¿sabes lo que es eso? Ah, ¿qué? Eso antes llevaba un anillo. No te puedo creer, ¿en serio me estás diciendo? No, 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 no. Bueno, miren, discúlpeme, la verdad, volvamos por favor acá, pero yo, cuando era joven, volvamos por favor acá, estudio, por favor. Yo, cuando era, cuando era joven, tomaba alcohol medicinal quemado con yupi, así que no tengo autoridad moral. Chicos, perdón, permiso, buen provecho. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué? Espera, pues, a que la policía diga algo, que vea las investigaciones. Sí, ¿acaso no valoras tu vida, hermano? Te voy a explicar con Chubis, ¿no has visto la imagen de este programa de Juego de Tronos? Esto te lo voy a explicar, es así, de literal. A ver, a ver, muéstrame. A ver. Ah, los Walder Frey, los hijos de Walder Frey. El famoso Pai de Arya Stark. El Pai de Arya Stark. Estos los pintudos. No, no, Juego de Tronos. Bueno, miren, es muy fuerte esto, pero discúlpeme, pero yo tengo que sincerarme acá. Vos no tenés autoridad moral tampoco, Héctor. ¿Comes en cualquier lado, sí o no? Sí, pero no me da dos salmones en los billboards, es diferente. Pero igual voy a comer en otro lugar, pero sí, o sea, de verdad, voy a comer mis caseras de las 6 de agosto. Tú, Baco, comes mondongo, siete días no refrigerado y lo comes. Sí, es que macerado es más rico, pues. Sí, y tú, Pamela, tú, tú. Sí, es verdad, yo me como cualquier cosa y no estoy hablando de hamburguesas, pero, pero, ya dame tu hamburguesa. No, 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 mía. Algo ha salido del corto. ¿Cómo está? Para chuparse los dedos. Comencemos, vamos. Atentos, tres, dos, uno, al aire. Bienvenidos a todos. Esto es... Aquí, en vivo. ¿Cómo te llamas? Perdón por el humor negro. Un poquito, tengo que comer poquito. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos estos aquí, en vivo. Comenzamos con el pie derecho. Sí, en esta semana, contentos, aunque con cierto tipo de noticias, que a muchos sí 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 les ha causado mucho. Vamos a saludarnos con la cábala. Acá está la cábala del poder. Pero arrancamos con todo el programa y vamos a empezar con este hallazgo macabro, con el punto aparte de la broma, chascarrillo y el humor negro. Le pedimos disculpas también. Este es un hecho muy serio, esto. Muy serio. No entiendo. Yo, la verdad, pensaba que era un fake news. Y resulta que no. No, no. No es un fake news. Salió en Santa Cruz de la Sierra. La información fue publicada por una clienta que llegó hasta este sitio, hasta esta hamburguesería. Y se llevó tremenda sorpresa. Denunció el hallazgo de un dedo humano en la hamburguesa. Imagínense. Esto, bueno, justamente después de que se lanza esta noticia, efectivamente esta cadena de hamburguesas dice, sí, hubo un accidente laboral. Acá hablábamos fuera del vivo, decíamos, lo que no entiendo es cómo no limpiaron esto, o sea, una vez que alguien tuvo un accidente laboral. Terrible. Supuestamente en ellos se emitió un comunicado. Sí, pero no entiendo. Los medios dicen que sí. Ahora, el problema era, inmediatamente después de esto, identificar de quién era el dedo. Claro. Y se confirma que pertenece a un trabajador. Estamos hablando como una posición porque no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Lo cierto es que, lo cierto es que, lo cierto de todo es que no es un caso ajeno hablar de lo que se ha encontrado al interior de estas hamburguesas pertenecientes a este restaurante. Hay otra persona que en redes sociales se está denunciando que inclusive encontraron guantes de látex. Dios mío, bueno, finalmente está clausurado este lugar, estamos viendo, están investigando en este momento, la policía está, por supuesto, sobre el caso. Un caso muy macabro, de verdad, terriblemente morboso. Bueno, vamos a estar viéndolo en un momento nada más. ¿Qué más tenemos, Héctor? A ver. A ver, te cuento solamente quién ha procedido con la clausura. Eso, a ver, Héctor, sí. Quienes clausuraron no fueron ni siquiera la Intendencia ni tampoco la Alcaldía. ¿Quién fue? Fue el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usual y del Consumidor, que esta mañana justamente estaba en el programa y cuando conversaba con él, él estaba grabando el Viceministro las imágenes diciendo, no podemos permitir que esto siga así. Además, tenemos noticias gratas. Por favor, cambiemos un ratito, hagamos un giro de 180 grados, porque esto sí que es grato de verdad. Vamos a estar... ¡Qué lindo! ¡Vamos, Bolivia! ¡Viva Bolivia! Giro Ruso, el Gran Movimiento, gana un premio nunca antes obtenido por una película boliviana. ¡Gana! ¡Bravo, bravo, bravo! Festival de Venecia, Gran Premio del Furado Horizontes. Es como ganar, yo les digo, chicos, como ganar un Mundial de Fútbol. No saben lo prestigioso que es este festival. Para que lo sepan, hay tres grandes festivales en el mundo. Berlín, Venecia y también el Festival de Canes. Hemos ganado... ¡Miren esto! ¡No puedo creer! ¡Me emociona cuando lo veo, Héctor! ¡Me emociona! Hoy estaremos conversando con él. Estaremos conversando en un contacto en directo desde Paris, Francia, para conocer todos los detalles, no solamente de la emoción, sino de lo que significa este premio para nuestro representante y para el país en especial, para todos aquellos que han participado de su elaboración. Me hubiese encantado verlo hoy en la tapa de los matutinos, en todas partes. Pero bueno, entiendo que es todavía un trabajo que hay que hacer, ¿no es cierto?, de socializar la importancia de este premio. Quizás muchas de las personas que cubren esto no entienden realmente la importancia de este festival. Esta película puede tranquilamente estar nominada al Oscar, porque han ganado películas, el Oscar que han ganado el Festival de Venecia, como el caso de la película de Quiro Ruso. La verdad no me quiero emocionar demasiado, pero lo que nos espera con esta peli es muy grande, Héctor. Es muy grande. La verdad que sí. Hoy estaremos hablando del tema, pero no ser el único. ¡Avanzamos! ¿Algún caporal que te guste? No sé cómo es. Todos. En ese orden, todos. Me encantan. Me fascina. Lo que no puedo es bailar. ¿Tal vez? Sí, pero no puedo bailarlo. Fácilito, eso. Primeros pasos. Ese paso me sale. Ese es el paso. Pero el tipo, ese que hacen... No, es que eso... El chambergo no me sale. Ese es el chambergo y le pertenece a una agrupación en especial. Hoy estaremos hablando del caporalazo y qué significa. ¿Cuántas personas se van a reunir? ¿Qué significa tener al caporalazo? Y así lo digo porque vamos a hablar de la representatividad de estas danzas en el territorio nacional. ¡Avanzamos rápido! Bien, y además, por último, también estaremos en el programa con Código Fer. Espectacular. Código Fer va a venir acá y sabemos que cuando viene Código Fer la rompe atención. Porque en minutos nada más va a estar Código Fer esta noche poniéndole mucho ritmo y sabor. Por una de las mejores agrupaciones, indudablemente, que tenemos en nuestro país. Y va a estar aquí en vivo. ¿Te parece? Perfecto. Empezamos entonces o arrancamos de inmediato. Nos indica en Código, por favor. Así es. Vamos a ir, por favor, con el primer tema de la noche. Te quiero saludar, Miriam. Buenas noches. Y pues te queremos saludar. Te queremos... Tiene razón, perdón. Te queremos los dos saludar, Miriam. Gracias. Mira, vamos a empezar con un tema macabro, un tema muy terrible y oscuro que ya lo estábamos hablando. Lo que pasó con esta hamburguesería. Qué terrible, ¿no? Terrible. Que encuentre... ¿Alguna vez se han encontrado ratones chiquititos en medio de la comida? ¿Ustedes se acuerdan? Dios. Un dedo. Cucarachas. Cucarachas. Exactamente, insectos también. Un dedo. Y ya estaba frito el dedo. Claro, Miriam. Terrible. Y yo le decía a Leonel que hay una nueva denuncia justamente sobre esta misma hamburguesería con guantes de látex. Exactamente. A ver, vamos viendo la nota y usted ya va a ir encontrando también su propia reflexión. He identificado que uno de los empleados de esta empresa habría sufrido un accidente en días previos a este suceso. El viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor procedió a la clausura del negocio donde se encontró un dedo humano en una hamburguesa el fin de semana en la ciudad de Santa Cruz. La verdad, eso es lo que se nos sale de nuestras manos, la verdad, porque eso nos llega directamente a nosotros ya elaborados. Pero, o sea, ¿qué solución dan ustedes entonces? ¿Qué, qué, 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 qué? Devolverle todo su dinero, oye. Va a desculpar, de verdad, nunca nos ha pasado eso. Bueno, yo ya había escuchado que había pasado, pero nunca pensé, ¿no? Un cliente de este negocio de comida rápida afirmó que compró una hamburguesa y cuando la comía encontró un dedo humano. La fuerza anticrimen de esta ciudad inició una investigación de oficio para determinar la veracidad de la misma y en su caso establecer las responsabilidades ante la existencia de un posible hecho delictivo contra la salud pública. El mismo habría perdido el dedo, justamente este dedo índice, mientras realizaba la preparación o el embutido de esta carne. En las últimas horas, la policía brindó detalles de lo encontrado y las investigaciones sobre el tema. Se va a llamar a la toma de declaraciones tanto del administrador, propietario y todos los empleados para determinar el nivel de responsabilidad y la situación en relación al presente caso. Bueno, es un caso que realmente nos ha impactado, creo que a todos, ¿no es cierto? Porque eso conversábamos con John en el informativo. La comida rápida más consumida en el país, las dos, los pollos a la bróster y las hamburguesas. Las hamburguesas siempre están listas, están al paso. Esta noche estamos con Giancarla Boyani, que es responsable del centro de atención al usuario y al consumidor. También con la abogada de la persona denunciante, Janet Hualgata Quispe, que está justamente con la afectada. Y estamos con nuestro compañero Elton Masay en el lugar de los hechos. Elton, para que tú puedas ya conversar con ella, por favor, adelante. Exactamente, buenas noches, colegas. Buenas noches a todo el país. Nos encontramos aquí en vivo, en el tercer anillo de la avenida San Morel, en Santa Cruz de la Sierra, afuera de una cadena de comida rápida, donde esta señorita, vivió una experiencia muy fuera de lo normal, muy usual. Queremos, por favor, que nos cuente Giancarla qué fue lo que pasó y cómo sucedió. Primeramente, muy buenas noches. Ayer, bueno, aquí nos encontramos a las siete y media de la noche. Nos pedimos dos hamburguesas magníficas con una soda más. Y bueno, va y recoge las hamburguesas él y le doy tres mordiscos en la boca. El cuarto mordisco en la boca fue donde yo sentí algo duro en mi boca. Y yo dije... ¿El dedo estaba dentro de la hamburguesa? Sí. O sea, yo, como lo corté con los cubiertos, el cuarto mordisco que yo metí en mi boca, ahí sentí algo duro. Bueno, entonces agarro, lo único que hago es sacarlo de mi boca. Y yo ya lo había visto, pero yo dije, no, seguramente yo estoy volado, no sé. Y le digo a él, Muñoz, ¿qué es esto? Y él me dice, es un dedo, me dice, es un dedo de una persona. Y ahí agarro, me pongo a llorar prácticamente, ¿no? Y él agarra y se acerca a caja, la cajera, le dice, tráiganlo el plato. Y ahí agarra y se lo lleva él el plato a la cajera. Y agarra en la cajera, lo pasa al siguiente, donde están haciendo la parrilla ahí de la hamburguesa. Ahí todo mundo, o sea, todos los empleados ahí lo miran, se asquean prácticamente, se asquean y ya le decíamos qué solución quieren dar. Y lo único que nos decía la cajera era que lo que ustedes nos pidan le vamos a dar, lo que ustedes nos pidan le vamos a dar. Pero, ¿qué solución? Él le dice, ¿cómo lo que ustedes le pidan? Esto es una trauma psicológica que tiene ella. Usted no va a saber qué el día de mañana le va a pasar a ella, le dice. Bueno, entonces yo ahí, ya ellos se hicieron los opas, no nos quisieron ni dar bola, prácticamente. Y nosotras, yo y él, comienzo yo a grabar, comienzo a grabar. Y uno de los empleados me dice, señorita, por favor, ¿me puede dejar de grabar? Y yo le digo, no, no lo voy a dejar de grabar, voy a comenzar a grabar. Comienzo a grabar y me dice ella, ¿para qué sale a comer a lugares públicos? Me dice. Porque yo ni como aquí, nos dice ella. Bueno, entonces seguíamos ahí esperando. Cuando hasta eso acudí a la policía, gracias a Dios, llegó, no muy tarde, pero sí llegó. Y ahí el encargado se nos acerca, ¿no? Antes que llegue la policía se nos acerca y me dice, no, cuéntame qué es lo que pasó. Le cuento llorando. Y él agarra lo único que hace. Le digo, yo en estos momentos no quisiera hablar, mi hermana va a venir, puede hablar con ella prácticamente. Y agarra. Elton. No le hablamos, nos quedamos callados con él, no queríamos ni hablar con ellos, con él, perdón. Y llega a la FECC y se pone a investigar porque estaban buscando el dedo de lo que había ocurrido. Perfecto, Yancala. Estamos en vivo con nuestros colegas en la ciudad de La Paz. Adelante. Ella los está escuchando en este momento. ¿Alguna consulta que quieran hacerle? Sí, Elton. Primero yo quisiera consultarle a la víctima si es que los propietarios de este restaurante mínimos se han contactado con ella. Y también consultarle a la abogada qué es lo que procede de acá en adelante. Bueno, primeramente, ahora estamos en la FECC nosotros porque yo tenía que ir a explicarles las cosas como fueron. Y ellos estaban ahí. Ellos no se nos acercaron en ningún momento, ni a mí, ni a mi hermana que estaba, ni a mi abogada. No se acercaron, no nos hablaron. O sea, no pensaron en mi salud más que todo, ¿no? ¿Qué es lo que pide usted ahora? Bueno, lo que pide es por toda mi salud. Una revisión total porque no sé de quién es ese dedo. Dicen que es del trabajador de la Hot Burger. No sé qué enfermedad puede tener y yo también la puedo acudir ahí en ese momento o capaz de otro, de un ser muerto, no sé. La verdad que no sé bien eso, muy bien. Pero igual también la trauma psicológica que yo tengo ahorita, ¿no? Porque yo no puedo dormir para un mal, para ir llorando. El tono. Estoy hablando con mi mamá que casi nunca lo había hecho. O sea, no sé. Ahorita tampoco ya quisiera hablar más. Porque de dines y directos dicen más cosas. Yo solamente estoy aclarando las cosas como fueron. Más bien salió a luz que ese dedo fue cierto. Porque como yo no me hacían caso acá. Me tomaban por nada. Yo comencé a publicarlo en el Facebook por esa razón. Y veo miles de comentarios que sí me hacen daño, ¿no? Vamos a hablar, lo sentimos mucho por lo que vivió. No me podría ni imaginar el trauma psicológico de saber que comió, que le dio tres mordiscos. Un mordisco, dos mordiscos, lo que sea, que tocó simplemente esa hamburguesa. Yo quiero hablar con Janet Huallata, Quispe, quien es la abogada justamente de La Afectada. A ver si está Janet también con nosotros. Uno se pregunta, doctora, ¿cómo puede ser, cómo podría ser, ¿no? Que después de un accidente laboral, no hayan procedido a desechar absolutamente los insumos? Porque uno pensaría eso, no puedo creer. O sea, ¿qué excusa podría llegar a dar la empresa para decir, limpiamos? No es limpiar, es desechar completamente los insumos. Esto es absolutamente irregular, es un atentado contra la salud, doctora. Hola, Leonel. Hola. Sí, Elton. No se me escuchó la pregunta. Nos encontramos ahora con la licenciada Giancarla, la encargada. Sí, fuerte, claro. Nos encontramos con la licenciada Giancarla, ella es la encargada de este restaurante, quien nos va a... Si le podemos poner, Elton, el INIR, por favor, Elton, para que le vuelva a repetir la pregunta. Si le podemos poner el INIR. Bueno, nosotros tomamos conocimiento del caso, de la reclamación de la señorita Stephanie Benítez. Nos constituimos al lugar para poder hacer la verificación correspondiente del caso, ¿no? Entonces, estamos trabajando de manera coordinada con la FESC y la Fiscalía para poder llegar a la verdad histórica de los hechos, precautelando siempre los derechos de los usuarios y consumidores. Es en ese entendido que nosotros hemos procedido a claustrar de forma temporal este restaurante hasta que podamos dar con la verdad histórica, nuevamente, como les menciono. Perfecto, Daniel. También tenemos acá a la abogada de la víctima, quien nos va a comentar un poco acerca de cómo se está llevando este caso y cuáles son las medidas que se está tomando desde la parte legal. Doctora, buenas noches, por favor. ¿Cómo se está manejando el tema legal de este suceso? Ya, quiero dejar claramente, muy buenas noches a la prensa, dejar claramente que se ha realizado la denuncia correspondiente tras que sucedió el hecho el día de ayer, al promediar en la noche, como cualquier ciudadano sentó la denuncia, la FESC ha aceptado la denuncia, estamos recibiendo el apoyo de la investigación correspondiente. En el momento de la tarde ya se ha hecho la respectiva declaración y pues podemos entender que el investigador está colaborando, está haciendo las diligencias preliminares, ¿no? Perfecto, doctora, estamos en vivo, adelante cualquier consulta. Sí, doctora, claro, puedo imaginar que han hecho la denuncia. La pregunta es saber en qué tipo penal entra lo que ha sufrido esta persona, cómo, de qué forma se puede resarcir el daño psicológico que tiene, qué es lo que está pidiendo la parte querellante. Queremos más detalles, por favor. Si bien es cierto, quiero dejar claro que el delito tipificado es atentado contra la salud pública, ya, y aquí lo que se está priorizando es el tema del estado emocional que está atravesando la denunciante hoy víctima. Así mismo, también necesita hacerse unos laboratorios para ver el estado de salud en la cual se encuentra al consumir una hamburguesa porque ella manifiesta claramente en su declaración también ante la prensa que es la cuarta mordida donde presiente el dedo. Ya se había consumido tres mordidas de la hamburguesa. En la cuarta mordida se percata del dedo al escupir y es una situación que desconocemos al dueño del dedo. No sabemos si es una persona que está enferma, desconocemos, pero quisiéramos que haya la atención de salud inmediata, que se priorice la vida, porque eso es ahorita lo que nos preocupa y a la víctima a la vez. Permítame, por favor, el don. Yo quiero aclarar algo. En el tema de los propietarios... Adelante, adelante. Quiero decir que en el tema de los propietarios, a la pregunta que me hacen, no hemos tenido ninguna comunicación ni vía telefónica ni presencialmente. Muy bien, gracias. Hemos esperado que haya la predisposición de que ellos se apersonen para que haya una ayuda de algunas terapias particulares y el tema de un examen o laboratorio médico que puedan actuar y acudir para que haya una atención con la víctima. Muy bien, gracias. Estamos también con el viceministro de Defensa al Consumidor. Está en suma a través de don Jorge Silva, para que podamos conversar con él, porque acabamos de escuchar lo que dijo la señorita Boyanic del Centro de Atención al Usuario y al Consumidor. ¿Cómo está, don Jorge? Usted ha escuchado claramente lo que ha señalado la señorita Boyanic, de que tiene encierre temporal mientras se investigue la verdad de los hechos. Está claro de que es un dedo humano. Está claro también, por lo que hemos sabido en las últimas horas, de que se sabe de quién es el dedo, es de un trabajador del lugar. Entonces, realmente no estamos entendiendo muchas cosas. Usted como autoridad, ¿qué es lo que piensa que debería proceder ahora? Sí, buena noche a todo el país. Quiero saludar con el mayor respeto y solidaridad a la víctima, también a las autoridades que nos acompañan. Estamos preocupados, Miriam, por este lamentable hecho que se ha dado en Santa Cruz, por cuanto, de acuerdo a la información que se ha obtenido el día viernes, el operador de esta empresa, que opera una máquina moledora de carne, hubiera perdido dos dedos. ¿Dos? De acuerdo al informe que tenemos, serían 80 kilos de carne que se hubiera producido en ese lugar donde se preparan todos los insumos para posteriormente distribuir a las diferentes sucursales que tiene esta empresa y posteriormente vender las hamburguesas. Ese es un hecho que nos llama la atención porque no sabemos si evidentemente los 80 kilos, o un poco más, un poco menos, se han distribuido a las diferentes sucursales. Entendemos que son 20, al parecer, las sucursales que tiene esta empresa en Santa Cruz. Incluso, si se han desechado estos, esta cantidad de carne, se habla de 80 kilos. Sí. Si se hubiera desechado, nos preguntamos dónde fueron a parar estos 80 kilos, de dónde obtuvieron la nueva carne para producir las hamburguesas que posteriormente se vendieron, y cómo es así que se han destruido estos 80 kilos, este dedo de esta persona, de este trabajador, va a parar en una hamburguesa que en una de las sucursales es entregada a un consumidor. Es un tema que amerita una mayor investigación. Nosotros vamos a solicitar a través de la abogada que tenemos allá para que en coordinación con las autoridades correspondientes se pueda evaluar y analizar que no solamente el lugar donde se ha extendido esta hamburguesa pueda ser clausurada temporalmente, sino también las otras sucursales, porque no sabemos, reitero, si la carne que se ha producido el viernes, donde el operador ha perdido los dos dedos, ha sido distribuida en las otras sucursales, han vendido hamburguesas, no sabemos a qué cantidad de gente han vendido. Ay, Dios. Y si estas personas presentan alguna molestia de salud, sería importante que se les realicen también los análisis correspondientes a costa de la empresa que tiene que asumir con estos gastos, y necesitamos ver el tema de la salud integral de la población. Buenas noches, viceministro. Héctor les saluda. Han comenzado a surgir a través de las redes sociales otras denuncias en contra del mismo restaurante. Se habla inclusive de material de látex, pueden ser guantes, que aparecieron en estas hamburguesas. No es la única. Surge una, surge otra, y se está comenzando a recopilar toda esa información. Por lo menos los medios de comunicación lo estamos haciendo. El artículo 216, si no estoy equivocado, del Código de Procedimiento Penal, habla sobre atentados contra la salud. Sus artículos 4, 5, 6, y esto ameritaría solamente una clausura momentánea, no debería ser una clausura definitiva, porque las personas, los propietarios en este caso, de acuerdo a lo que dice el Código Penal, estarían sujetos entre uno a diez años de cárcel por lo que se está haciendo. Así es Héctor, le reitero, no descartamos que el día de mañana, con el acompañamiento de las autoridades, yo aprovecho que está acá presente el coronel Edson Claure, puedan realizar la evaluación correspondiente y clausurar todas aquellas sucursales que han estado, de alguna manera, comprometidas con la venta de las hamburguesas, producto de estos ochenta kilos de carne que se hubieran producido el día viernes, en la cual el operador de la moledora pierde los dedos. No se puede tomar todavía una clausura definitiva, entendiéndose de que se tiene que abrir un proceso de investigación, sería responsable, aquí no se trata de atacar a nadie en particular, sino más al contrario, proteger y defender la salud de los consumidores, exigir que las empresas que preparan estos alimentos, lo hagan en el marco de lo que establece la norma, porque no son productos que están regalando a la población, sino que la están vendiendo, se está pagando por estos productos, por lo tanto, tenemos que exigir que estos productos sean de calidad, y no sean un atentado a la salud pública, como lamentablemente se hubiera dado con este hecho, que llama la atención, no solamente a nivel nacional, sino que esto ya ha transcendido las fronteras del país, y es noticia internacional, en varios países se ha repercutido esta noticia, y lógicamente eso debe llamar a la atención a las diferentes autoridades del Estado boliviano. De una cosa estamos seguros, viceministro, y es que no se desechó el total de, no sé, 80 kilos, o lo que sea que estuviese trabajando en ese momento este operador de la moledora, porque si no, no se hubiese encontrado un dedo, o sea, es imposible que la empresa pueda aducir que desechó esta carne, porque se encontró un dedo, entonces el trabajo de limpieza no lo realizaron. Yo lo que le quiero preguntar al coronel, estamos con el coronel Edson Claure Mora, coronel, quiero saber cómo, qué fue lo que pasó ese viernes, una vez que se produce el accidente laboral, este operador pierde dos dedos, cómo, a ver, realizaron la denuncia, qué pasó ese día viernes, coronel. Buenas noches, ¿cómo estás, Leonel? Miren, Héctor, un saludo cordial al señor viceministro de Pensa, al usuario y consumidor, el señor Jorge Silva, a todos los televidentes. En relación a tu pregunta, ¿qué es lo que ha sucedido en relación a la persona, al trabajador de esta empresa, en realidad de esta planta de procesamiento, de la empresa Food Burger, porque es, si vale el término, es una instancia complementaria a toda la actividad que tiene esta cadena de comida rápida. Nosotros inicialmente tuvimos conocimiento, desde hecho el pasado 12 de septiembre, en horas de la noche, cerca de las 19.30, primero a través de las redes sociales, a través del patrullón cibernético que tenemos, puesto que la información que las víctimas pusieron a conocimiento en las redes sociales se viralizó inmediatamente, y conocedores de este hecho, tomamos la determinación de apersonar su lugar, tomar contacto con las víctimas, y obviamente en el lugar derecho, tomar los recaudos iniciales en relación a la información que proporcionaron las víctimas, que posteriormente fue, se consolidó a través de la denuncia, al respecto de la denuncia que realizaron. A través de estas acciones inmediatas, que se realizó por la Fuerza Especial Lucha contra el Crimen, juntamente con el Ministerio Público, se empezaron a realizar la... Primero, se colectó la parte, la parte que se encontró en esta hamburguesa, en este... en el lugar se colectó la parte interfalánquica distal del índice, del dedo que inicialmente fue sometido ya al respectivo examen correspondiente, se colectó este indicio, se empezaron a tomar las entrevistas correspondientes, tanto a las víctimas, se conoció inicialmente, se realizó una entrevista al encargado de sistemas, al encargado del supervisor de operaciones, se ha hecho ya las citaciones formales para tomar las declaraciones correspondientes a todos estos empleados del lugar donde se encontró el dedo en esta hamburguesa, también se ha empezado... se empezó a determinar si... de dónde venía este dedo, es decir, se empezó a hacer las integraciones correspondientes para determinar cómo habría llegado este dedo, esa parte en realidad, de dedo a este producto, a esta hamburguesa, y se empezaron a hacer las integraciones correspondientes y se determina de que el pasado viernes, en horas de la mañana, uno de sus trabajadores, un trabajador de la planta de procesamiento de la misma empresa, Jodgur, ubicada en el sexto anillo de la avenida Andemana, habría sufrido un accidente, un accidente en el que al terminar el procesamiento de moler la carne, en el momento que estaría realizando la limpieza de esta maquina mezcladora, si bien la habría apagado, las aspas de esta mezcladora continúan funcionando y al producir la mano a la realización de la ciudad de limpieza, pues pierde, por lo que tenemos conocimiento inicial nosotros, pues el dedo, la parte interpalágica, distal del dedo índice. Nosotros tenemos conocimiento de esto de manera extraoficial y pues empiezan a hacer las consultas correspondientes, como ya lo mencionó el señor viceministro de Defensa de los Derechos de la Usaje y el Consumidor. Se está haciendo las averiguaciones, se está haciendo los requerimientos correspondientes para requerir los exámenes médicos correspondientes de esta persona, los exámenes al centro médico al que habría sido llevado por la empresa realmente con la intervención médica quirúrgica que se le realizó. Nosotros también estamos haciendo una vez que hemos colectado el dedo de la que se encontró en la hamburguesa, se va a hacer el respectivo estudio de análisis de comparación correspondiente, si corresponde incluso el examen de ADN, si es el sistema para determinar que el dedo, la parte del dedo que se encontró en esa hamburguesa corresponde realmente a esta persona que sufrió el accidente. Es un aspecto fundamental también que se tiene que realizar y es parte del proceso investigativo. Lo que señalan de manera inicial dentro de las entrevistas correspondientes es que supuestamente habrían desechado, como lo ha mencionado, la cantidad de la carne que se había procesado en esa oportunidad. Se está también determinando la cantidad de carne que realmente se ha procesado porque los datos no son realmente establecidos, no han sido datos fidedignos, puesto que, por un lado, a nosotros nos mencionaron que habían procesado supuestamente cerca de 45 kilos de carne, por eso se está esperando las declaraciones oficiales que se tienen que hacer por tanto, por los administradores, por los responsables de todo el procesamiento, pero también como quienes han estado alrededor de este hecho, van a decir, los otros trabajadores que han sido testigos de todo este acto. Gracias Coronel Claure por haber conversado con nosotros esta noche, lo mismo al viceministro Jorge Silva, a la abogada Yanet Guayata y a Yankara Boyani que es responsable del centro de atención al usuario y al consumidor y por supuesto a la afectada, la señorita Stephanie que ha contado, ha relatado este trauma. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Lo cierto es que, a ver, cuando te aparece un pelo en la sopa, una mosca en la sopa, pero que te dicen en el restaurante, no le voy a cobrar cuando están de buen ánimo. No, pero esto es una cosa. Y en otros casos, o sea, esto definitivamente es un atentado a la salud, aquí yo un poco que discrepaba con la persona, con el comandante de la policía porque aquí hay dos víctimas, una, la persona que estaba, que ha perdido los dos dedos, porque esto debió estar registrado en la AFP, debió estar registrado en la Caja Nacional de Salud y debió llevarse una copia al Ministerio de Trabajo como cualquier accidente laboral, es lo que corresponde. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que la caja debería haber dado ya una alerta a la policía? Es que ya hay un accidente laboral, ¿no? Y cuando ya esta persona sufre el accidente laboral, la empresa tiene la obligación de redactar un informe hacia la AFP. perdón interrupción, perdón, me están llamando por teléfono, perdón Pamela, la interrupción es información de último momento, están llegando fotografías, perdón, inéditas, perdón Pamela, enseguida te voy a volver a dar la palabra, pero me acaba de llamar nuestro productor para decirme que veamos estas fotografías inéditas, solamente nosotros, vamos a poner el sello por favor de aquí en vivo de Bolivisión, por favor. ¿Es el guante del que hablabas o qué? Sí, es lo que les decía, es lo que les decía el guante, parte del guante de látex que han encontrado dentro de una de las hamburguesas y ha sido también otro usuario que ha decidido a través de sus redes sociales hacer la denuncia, entonces esta no es la primera vez que se encuentran, lo del dedo ha sido realmente algo sorprendente, pero hablando de otro tipo de cosas, guantes de látex, papeles, estamos hablando de una negligencia en cuanto a higiene y sanidad, pero también hay un cliente interno que es tu trabajador, entonces tú debiste hacer esta denuncia ante la AFP, una copia al Ministerio de Trabajo y una copia a la Caja o donde esté inscrito en cualquier seguro de salud que le corresponda a tu trabajador, entonces una vez que tú tienes estas copias para la policía y para la empresa no debería ser fácil descargar, pero también hay protocolos de los que hablaba el señor Silva que deben cumplir las empresas y es decir, ah cayó una gotita, me corté, no importa, es carne, no, tú tienes la obligación de desechar toda esa carne, entonces eso efectivamente no lo han hecho, no son 80 kilos, vaciaremos la mitad y lo de... ya está contaminado, pasa con que, por eso todas las personas que trabajan en frigoríficos, qué sé yo, están cubiertos de pies a cabeza porque hay un riesgo de contaminación sumamente alta, especialmente cuando hay un manejo de carne molida, la carne molida crea más bacterias que otro tipo de carnes, entonces realmente estamos hablando de un acto contra la salud, contra el bienestar de la gente, o sea, pueden servir 23 años, pero esto es el colmo de los colmos y que deberían servir de elección para todas las empresas, yo creo que aquí ha habido una negligencia total y absoluta por todo lo que tú nos estás mencionando, ¿no es cierto? Es decir, ¿y con cuántas sucursales? Es decir, ¿a las otras personas les ha debido llegar una parte que han comido en otros lugares? No, esto es terrible. A mí lo que me llamó la atención, quiero saber la opinión de Héctor, de Miriam, de Pame también, me llamó la atención que digan, bueno, se está investigando si se desechó la carne o no se desechó la carne, parecería hasta un chascarrillo que digan eso. Exacto. Pero, apareció el dedo en la hamburguesa, es obvio que no desecharon la carne, o sea, si hubiesen desechado la carne, no hubiese aparecido el dedo en la hamburguesa. Ahora hay un problemón tremendo en el que se está metiendo esta empresa. Tremendo. Por lo que dice Pamela. Primer punto, ¿tienen ellos los descargos de lo que sucedió con este trabajador? Yo quisiera saber si realmente le han brindado toda la atención, si la denuncia está hecha ante el Ministerio de Trabajo, porque si en su momento ellos no descargaron y dijeron, bueno, aquí ha pasado esto, que debería ser la primera actitud, decir, bueno, ha pasado esto con ese trabajador y bueno, nosotros vamos a tener que inmediatamente desechar la carne, descartar todo y seguir todos los protocolos. Pero yo quisiera saber dónde está este trabajador. Si realmente la empresa se ha hecho cargo, le ha pagado los gastos, todo lo necesario. ¿Qué es lo más seguro en estos casos? Que los trabajadores de abajo son los que pagan las consecuencias. Seguramente ya lo deben estar cazando para decirle, bueno, no avisaste o no hiciste, tú eres el responsable y te vas. O sea, no sabemos. Pero sería el colmo. Pero es el colmo contra los trabajadores, que también hay que ponernos de parte de los trabajadores, porque nosotros somos trabajadores. Claro. Tenemos, bueno, nosotros nos hemos puesto en contacto con la empresa para también poder tener la contraparte. La empresa no está dando notas en este momento, pero sí ha escrito un comunicado en las últimas horas, que lo voy a leer, el comunicado lo tenemos en pantalla, por favor producción. Dice, Hot Burger es una empresa que lleva 21 años sirviendo a las familias de Santa Cruz de la Sierra. A lo largo de este tiempo hemos trabajado en fiel y estricto apego a todas las normativas de salud, seguridad e inocuidad alimentaria que rigen en el país. Frente a un incidente fortuito ocurrido con uno de nuestros empleados, la empresa activó inmediatamente todos los protocolos de emergencia, priorizando en todo momento la salud de nuestro trabajador, el cual ya se encuentra en etapa de recuperación. Asimismo, se activó de manera inmediata el protocolo de investigación interna para establecer cómo un elemento extraño de nuestro producto llegó a una de las sucursales de nuestra cadena. En este momento nuestra empresa está colaborando con todas las autoridades competentes para que este hecho se esclarezca totalmente para tranquilidad de nuestros proveedores y clientes a quienes agradecemos su confianza en nosotros. A ver, en ningún momento dice que desecharon la carne. A ver, pero además hay otro tema ahí que me parece rarísimo de ese comunicado que dice un elemento extraño, externo, o sea, no ven la calidad de los productos que usan. Está sospechando o están queriendo dar a entender de que el dedo no le pertenece al empleado que ha sufrido el accidente. Y que entiendo porque el comandante decía hay que esclarecer, habrá que hacer una prueba de ADN para ver si corresponde o no. Ya, pero igual, no te das cuenta, o sea, qué tipo de calidad tienen tus productos para no darte cuenta que hay un dedo. Cuando tú preparas una hamburguesa, no sé cómo lo prepararán en lugares que hacen este tipo de comida rápida. ¿No es manual? Debe ser manual. Pero podría, porque podría sentir una hamburguesa. En masa, como las hamburguesas que vienen en caja, qué sé yo, las hacen en masa y las ponen en máquinas que seguramente se las aplastan. Pero que las hacen directamente en máquinas, entonces la máquina te comprime. Y ahí no puedes detectar si hay alguna cosa dura. Tendrían que, la empresa tendría que tener, ahí es donde dicen ellos, hemos activado todos los sistemas, aparentemente esos sistemas están muy mal porque no tienen lo necesario para identificarse y un elemento extraño en este caso. El tema es que si compras tu hamburguesa hecha, es decir, si tú compras, digamos, hamburguesas de una empresa que hace hamburguesas pre-hechas, ok, no puedes detectar, pero si tú mueles tu propia carne. Ya, ahora vamos cerrando con esto. Yo digo, ¿no? Qué caro le va a salir a la empresa no haber desechado 80 kilos de carne. Sí. Porque si era 80 kilos de carne lo que tenían en ese recipiente, no sé cómo se llamara, discúlpeme, la falta de tecnicismos, era desechar absolutamente todo inmediatamente, limpiarlo a profundidad, porque estamos hablando de sangre humana, o sea, partes humanas, bacterias, ¿no? Y bueno, desecharlo inmediatamente, cosa que no hicieron. Y van a ser los 80 kilos de carne más caros que van a pagar. Porque esto es un daño muy grande. Y otro detalle, lo que dijo el viceministro, ¿dónde lo habrán desechado? ¿De qué forma lo habrán desechado? Porque esa carne no podía consumirlo, yo creo que ni un animal. No, no, por supuesto que no. Y nosotros estamos de acuerdo. Y ustedes han escuchado lo que decía el entrevistado en el momento cuando se reunieron en la Félix C, ni siquiera se acercaron los propietarios para decirle, oye, lo mínimo, ¿no ve? Claro. Señora, mil disculpas por lo que ha pasado, ¿cómo puedo? hasta un tema de, no sé, humanitario, acercarte a la persona. por la misma actitud que ha mostrado en ese momento, debe ser lo mismo con los trabajadores. Pero debería ser un llamado de atención a la población en general el poderse quejar, el poder decir esto, esto me ha pasado, no lo consumo para que los restaurantes tengan cuidado de no darnos cosas guardadas, con bichos, ni nada. Ay, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Tenemos, tenemos perlitas, a ver, han salido memes. ¿Con relación a esto? Sí, es humor negro, vamos a ponerlo, a ver, por favor, humor, un poco de humor negro, a ver, acá tenemos, mire. No, no hay dedos, no hay dedos, no, aquí, no hay dedos. Ahí tenemos el humor negro de la gente, a ver otro, vamos con otro. Padre nuestro que estás en el cielo, a ver otro. Dicen que ya no tiene una gruesa, ahí está la papelón. Mirad, nos están cerrando, buscando el restaurante. Están diciendo que yo no había detenido, o sea, la señorita que me dijo que, porque le dije que recuerdo a traer el dedo que tiene en la gruesa, se entró y a gozar. automáticamente automáticamente la mano se da lo tanto. No sé si eso no quieren hablar, no me dicen nada, pero... eso es lo que se nos sale de nuestras manos, la verdad. Ay, no, perdón por esta imagen, mil disculpas por esta imagen, mil disculpas por esa imagen, porque realmente ya estamos al otro lado. Tremendo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora vamos a cambiar un poco de tema, yo me voy a parar acá para contarles esta vez, y buenas noticias, atención por favor, porque tenemos buenas noticias de las manos de quién, de Youth Buildings, lo van a ver ustedes acá a continuación, porque Youth Buildings es la línea de departamentos juveniles diseñadas y pensadas especialmente para ti, que estás buscando tener ambientes personalizados, cocinas súper modernas, un servicio de landry que te va, vas a poder limpiar tu ropa ahí mismo, un servicio de housekeeping y una vez por semana te van a limpiar tu departamento, además Wi-Fi en la sala de co-work, sala de copropietarios, todo espectacular con Youth Buildings desde 25.460 dólares, es el precio del garçonier, base espectacular, está avanzando la obra, no saben cómo avanza, mi lo que hoy día ya hay tres pisos construidos, Youth Buildings es tu primer depa. Estamos con el periodista Jäger Gonzalo Cruz de Radio Camargo, nuevamente Jäger, ¿cómo estás? Muy buenas noches para que nos des las últimas informaciones después de esas explosiones ocurridas en Camargo. ¿Llegó finalmente el equipo de bomberos desde Tarija? Sí, ¿cómo están compañeros? Muy buenas noches de devolución, saludos a todo el país. Así es, como usted lo acaba de decir, hace instantes nada más llegaron ya los diferentes grupos de bomberos desde la ciudad de Tarija para más que todo ya realizar las investigaciones, los peritos, ¿no? En eso están ahora porque ya anteriormente llegaron cisternas desde el municipio del Puente también con agua para ya realizar el enfriamiento total de lo que ha significado este incendio y esta explosión. En estos momentos están ya trabajando las diferentes unidades de bomberos en tiempo llegó un coronel de esta unidad precisamente para realizar ya las investigaciones y determinar cuáles han sido las causas para este incendio de esta explosión. Muy bien, habíamos hablado anteriormente en la tercera edición de que habían doce personas heridas, ¿ha aumentado este número de afectados por la explosión, por la cuestión de los vidrios, la explosión de vidrios? No, se confirma la misma cantidad de heridos, vamos a hablar con el doctor, acá lo tengo si me permite, por favor. Adelante, por favor, Eger. Unos instantes nada más, está con nosotros el jefe médico del municipio que tiene la lista precisamente de heridos y tiene ya el diagnóstico prácticamente de todos los heridos. Está también por acá el teniente por favor, teniente, que la ha visto para que pueda que le dé la luz, para que pueda hablar. Estamos a nivel nacional para Bolivisión, acá está el teniente comandante de la policía acá provincial de Camargo, el teniente González. Teniente, buenas noches, un informe, por favor, ya oficial de lo que ha significado esta explosión y este incendio acá en Camargo. Bueno, primeramente, muy buenas noches, Gonzalo. Un informe detallado no se lo voy a poder dar relativamente porque se hacían ahorita los peritos del personal de bomberos de Tarija que está realizando, ¿no? tanto para dar las causas y el motivo de la explosión, ¿no? Y bueno, hemos salido en nuestro trabajo el día de hoy. Lastimosamente tenemos un total de 12 personas heridas de las cuales aquí el doctor con más detalle les va a informar. Es lo que podría informar. Se confirma, teniente, casi que había combustible, había dinamita, incluso que por eso se generó la explosión, ¿no? Bueno, sí, eso se está indagando, se está verificando también el personal de bomberos, sí indica que había, ¿no? Un fusil de pies el otro de gasolina los cuales han ocasionado la explosión, ¿no? Pero las causas de la explosión no sabemos al detalle, Gonzalo. Muy bien, dentro de la infraestructura nadie, a Dios gracias, nadie salió afectado, ¿no? De los trabajadores, quiero decir. Eso sí, Gonzalo, dentro de la infraestructura nadie, más que todo alcededores, ¿no? en el perímetro han sido las personas que han sido afectadas y heridas y socorridas para el comienzo muchas gracias. Gracias, teniente. Sí, adelante, adelante. Mira, tenemos que agradecer realmente a Dios porque no ha ocurrido algo más terrible, porque por las imágenes que tenemos pareciera que hubiera sido algo mucho más grande, tú me hablas de tu riel y de diésel y también de gasolina, ¿no es cierto? Imagínate si hubiera sido un depósito mucho más grande como en principio se había informado, no, no quiero ni imaginarme lo que hubiera pasado. ¿Qué dice el doctor, por favor? ¿Cuál es la situación de los afectados? Sí, sí, acá está el doctor Reinaldo Tito, jefe médico del municipio de Camargo del Hospital San Juan de Dios para brindarnos precisamente ya desde la parte médica el informe. Buenas noches para Bolivisión. Muy buenas noches el programa y a Bolivisión, ¿no? Lamentable, ¿no? Por la explosión que había aquí en nuestro municipio. A nuestro hospital llegaron 14 pacientes, aumentaron dos, ¿no? Pero todos los pacientes están estables, dos pacientes que me he referido una en la ciudad de Sucre y otra en la ciudad de Potosí, ¿no? Para un estudio más complementario. El paciente que así se referió a Sucre, Escoana, Choquetilla, Córdoba, con T moderado abierto. Así se referió a la ciudad de Potosí y Roger, Mercado, León, con poli traumatizado y trauma rápido medular, ¿no? Entonces, este paciente se refería a la ciudad de Sucre hace unos 10 minutos. Muy bien. Muy bien. Entonces, estaríamos con 12 pacientes que han quedado aquí en el Hospital San Juan de Dios. En Camargo. Bien. Todos los pacientes están estables. Muy bien. Muy bien. Gracias. Adelante, compañero. Gracias, Eger, gracias también a tus entrevistados, al doctor, a la autoridad militar por habernos dado este reporte. Son 14, en realidad, dos de gravedad que está uno en Sucre, otro en Potosí y dos heridos que se quedan en Camargo. Tenemos realmente que agradecer de que esto no haya sido mucho más grave como nos habíamos imaginado. Un abrazo, gracias, Eger, buenas noches. Eger Cruz de Radio Camargo. Atención porque vamos a ir a una pausa. Muy bien. Les quiero contar que después de la pausa tenemos un invitado acá, de verdad, de lujo, nunca mejor dicho de lujo. Kiro Russo, director de una película que acaba de ganar Venecia y que es boliviano. Vamos, Bolivia, enseguida. Pausa y seguimos con eso. Bolivia ha brillado en el Festival de Venecia. Hoy tenemos no solamente entrevistas importantes sino que además para que usted conozca queremos explicarle un poco de qué se trata todo esto. Usted quizás dice pero ese premio ¿cuánta importancia tiene para la cinematografía en Bolivia? Revisemos. El Gran Movimiento de Kiro Russo Conseña el premio Mona Fastball El segundo largometraje de Kiro Russo El Gran Movimiento competirá en el Festival de San Sebastián luego de confirmar su presencia en Venecia. El boliviano instala su nueva cinta en el Festival Español que se llevará a cabo del 17 al 25 de septiembre. El segundo largometraje de Kiro Russo El Gran Movimiento junto a 18 títulos optará al premio Zabalté. La película creo que es un tributo y un diálogo con un género antiguo del cine de los años 20's que eran las grandes sinfonías de la ciudad. A mí me interesa mucho rescatar cosas antiguas podemos decir entre comillas antiguas e incluso olvidadas del cine porque creo que hay grandes cosas del lenguaje del cine que de alguna manera se han dejado de utilizar por esta preconcepción que tenemos de que todo tiene que ser como nuevo. Rodada íntegramente en formato super 16 milímetros en diferentes locaciones de La Paz entre abril y noviembre de 2019. He elegido el nombre del Gran Movimiento porque me parece que hay muchos movimientos muy grandes dentro de la película. El cine boliviano atraviesa un muy buen momento con este segundo galardón Fundación Fai Personal Laboro Ambiente Awards a la mejor película con temática de trabajo y medio ambiente el cual es otorgado a Kiro Russo. 22 horas con 57 minutos al respecto tenemos muy buenas noticias ¿verdad Leonardo? Totalmente Héctor gran noticia para Bolivia yo creo que podríamos decirlo sin temor a equivocarnos la noticia más relevante para el cine nacional de las últimas décadas ustedes no saben lo que esto significa de veras que no lo saben el festival de Venecia es uno de los festivales más prestigiosos del mundo junto con Cannes con Berlín estamos hablando de un festival top en el mundo y estamos con una estatuilla con un premio después de tanto tiempo de verdad de sequía para premios a nivel nacional tenemos esto que no va a ser más que impulsar el cine nacional les aseguro que este va a ser el fuel el combustible para impulsar el cine nacional y si hay un héroe en esta historia seguramente son muchos héroes porque es una cosa coral pero hay una persona que se ha puesto el proyecto al hombro y que es un capo y que lo admiro y que es mi amigo y que lo quiero y que lloré cuando vi la noticia y es Kiro Russo que está con nosotros Kiro querido gracias hermano gracias gracias a todos la verdad ha sido increíble muy emocionante Kiro a ver sabes que voy a pedir que me den un poco de retorno para escucharte bien ¿dónde estás primero? primera pregunta bueno ahorita estoy en París les cuento me he tenido que ir de Venecia porque no puedes estar mucho tiempo ahora es una locura viajar con todo el COVID y todo esto es realmente muy fuerte bien a ver Kiro ¿qué sucede con este tipo de noticias en el país en Bolivia? que yo creo que la gran mayoría de la gente no puede dimensionar lo que esto significa yo hablé con amigos y les dije esto es como lo paso al plano del fútbol esto es como haber ganado un mundial y para mí lo es es realmente como haber ganado un mundial porque estamos hablando de un festival de altísimo prestigio y te llevas el premio del jurado horizontes imagínate lo que lo que significa a ver ¿cómo le podrías explicar a alguien que no tiene ni la más mínima idea de lo que es el cine o los festivales lo que esto significa para el país y para la película de Gran Movimiento? bueno literalmente Leo esto es como ganarse medallas de oro en las olimpiadas básicamente es lo mismo y también para explicar al público es igual de competitivo que en el fútbol o también en los deportes hemos tenido que competir contra aproximadamente 3000 películas para estar en festival y bueno la verdad es que llevarse un premio es algo que jamás jamás hubiéramos esperado la verdad ha sido un honor poder representar a nuestro país en un evento tan grande idealmente conocido Kiro cuando una película gana un premio tan importante como este que ha ganado el tuyo podemos hablar de que seguramente esta película nos va a estar representando en otros festivales seguramente será la representante de Bolivia en los Oscars podemos soñar o mejor es no ser exitista no Leo yo prefiero mejor que la película vaya como como le toca yo siempre pienso una vez que ya entregamos las películas por eso para mí ha sido como director bueno las dos películas que dirigió muy fuerte el momento del estreno mundial porque es para mí el momento en que uno entrega la película al público al mundo y bueno ya deja de ser de uno es más muchos directores no sé si mil legos nacionales como alguna vez lo hablé con Pablo lo haga así ni vuelven a ver las películas que hacen porque hay algo ahí de las obras que tienen vida propia entonces lo mismo me parece que va con los premios ella misma irá encontrando su camino y ha sido hermoso realmente este inicio esta entrega ¿no? Quiero antes de hablar de tu equipo porque tengo tanto para hablar con vos pero me imagino que es un premio que compartís con Alexa con Pablito Paniagua que le mandamos un beso genio Pablito Paniagua y toda la gente de Socavón y toda la gente que te fue apoyando porque es un proyecto muy coral ¿no es cierto? Bueno el cine siempre es un proyecto de mucha gente y sobre todo por cómo a mí me interesa llevar las cosas considero que el cine es algo de amistad muy grande yo trabajo con amigos muy queridos con personas que me apoyan hace muchísimos años y obviamente hay gente que es bueno Pablo Paniagua que es mi colaborador más cercano y máximo y el maestro técnico más grande del cine nacional sin ninguna duda también Alexa Rivero que nos ha ayudado mucho desde Francia y sobre todo las personas que ponen el cuerpo frente a la cámara ¿no? Julio César Ticona un gran 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 actor se ha transformado en un actor maravilloso Max Eduardo Bautista Uchazara la señora Francisca Learo Israel Hurtado Gustavo Ticona Milán la verdad es que estoy agradecidísimo también con todas las señoras de Mercado Rodríguez esta película ha recibido mucho apoyo de muchas personas que lo han hecho muy desinteresadamente que sin ellas realmente no hubiera podido hacerse normalmente creo que todos los que hacemos cine sabemos mucho muy bien eso en el país los recursos siempre son pocos y el cariño y el trabajo es lo que hace que podamos salir adelante ¿no? Quiero yo quiero hablar de la película el gran movimiento se llama no la vi me frustra mucho hacer la entrevista quiero decirte porque me hubiese encantado verla sé que tenemos un asadito pendiente en casa cuando vuelvas de Europa porque sé que vas a ir a San Sebastián también y me encantaría haberla visto pero sé algunas cosas sé que usaste no actores para la gente que está viendo actores naturales también se llama actores naturales que son personas que tú has casteado y que básicamente no tenían ningún tipo de experiencia en actuación ¿es así? es así igual que viejo calavera y bueno esa es la forma en la que yo trabajo desde hace muchos años vengo trabajando en el distrito minero de Guanuni desde el año 2010 ya son 11 años en los que he viajado muchísimas veces y he conocido mucha gente y tengo muchos amigos y más allá de que son actores naturales también me relaciono muy fuerte a mi estar entre las personas que hacemos estas películas tanto las personas del equipo como las personas también que aparecen frente a las cámaras entonces un poco ha sido eso que ha llevado la película a donde está hoy también me parece creo que es bien importante y sobre todo para mí como director y para nosotros en general el dinero los premios están en segundo lugar a mi me interesa muchísimo más el cine me interesa muchísimo más las personas hay algo que está detrás de las cámaras que a mi me parece fundamental en la realización de cine quiero ¿de qué trata la película sin spoilers en dos líneas? la película en dos líneas trata de una enfermedad y una curación básicamente esa es la parte narrativa pero también como lo he dicho mucho ya es una sinfonía de la ciudad de la paz una sinfonía de la ciudad como ente mismo como espacio vital como sistema el premio que gana en Venecia es el gran premio del jurado Horizontes contanos ese premio en particular bueno Venecia se divide en varias secciones pero hay la sección oficial en la sección oficial hay dos competencias la competencia oficial que son las películas más gigantes donde están los famosos y después está la sección Horizontes que es un poco una sección más arriesgada podemos decir con propuestas un poco más radicales vanguardistas y bueno el premio del jurado es uno de los tres premios principales que se dan solo se dan tres premios y aparte mejor actor y mejor actriz y bueno nosotros nos ha tocado el premio del jurado que es realmente el jurado ha apreciado muchísimo la película bueno después se han acercado a hablarme y bueno ni que decir de haber vivido yo en lo personal que realmente estoy muy alejado de la idea de la farándula de haber estado ahí con no sé Von Jong-woo con un montón de gente famosa que han podido realmente este digamos ver la película muchos de ellos y muchos de ellos también apreciar y opinar ha sido realmente increíble oye sabes que estoy viendo tus imágenes en la alfombra roja que emoción me da de verdad que esta película esto recién está comenzando esta historia está recién empezando ahora se viene San Sebastián que fuiste invitado directamente a San Sebastián claro la película la va a competir ahora en la otra sección en la sección Sabaltelli que es una sección igual para películas independientes más radicales pero donde está compitiendo con mucha gente famosa por ejemplo entre ellos está Gaspar Noé que bueno muchos habrán conocido en su película Irreversible claro y bueno creo que va a ser es muy bueno para el cine nacional es muy bueno para nuestro cine que hayamos llegado ahí es como una puerta que se abre para todos los que hacemos cine me parece importante tomar esta ola y me parece importantísimo Leo seguir hablando de dónde está el reglamento la aprobación del reglamento que nos toca porque creo que finalmente lo que refleja esta película es que el apoyo que ha habido del Piu a todos los proyectos que nosotros hemos realizado que somos muchos empieza a dar sus frutos entonces ahí hay una clara demostración de la diferencia que hay entre apoyar y no tener absolutamente nada y seremos realistas la película el gran movimiento ha costado alrededor de 300 mil dólares que para los espectadores y para la gente en sus casas suena como un número de sus habitantes es un dinero que yo nunca he visto en mi vida pero para el cine ese es un número que si señores son monedas mucha gente se queja del cine nacional esperando ver rápidos y furiosos en el cine sin pensar que esa película ha costado billones de dólares ni siquiera millones billones de dólares entonces solo haciendo esta ecuación podemos entender digamos donde estamos parados me parece muy importante porque finalmente es necesario que existamos en el mundo finalmente mucha gente en el festival lo único que ha hecho es hablarme de Bolivia hablar sobre la ciudad de la paz hablar también sobre muchas preguntas que uno se hace al conocer un lugar un país una nación que ni siquiera sabía que existía en muchos casos entonces me parece que por un lado está eso pero por un lado mucho más importante todavía está en el hecho de vernos a nosotros mismos hablar de nuestras propias cosas criticarnos a nuestras propias cosas también sobre todo valorarnos no valorarnos mucho eso nos falta tanto sería muy importante eso sobre todo estar feliz por nosotros mismos creo que es algo fundamental mira Kiro ojalá que lo que lograste lo que lograron a través de esta película de Gran Movimiento y este premio en Menecia despierte de alguna forma el interés de las autoridades de verdad que sí porque esto es es de alguna forma un hijo del PIU del programa de intervenciones urbanas y qué bueno que estuvo el PIU y qué bueno que estaría que siga existiendo ¿no? porque pasamos del PIU a quizás nada entonces ojalá que esto sirva de alguna forma como un aventón para el cine nacional ojalá que esto lo vean todos esta entrevista también la vea todo el mundo acá y que sepan que ganamos Venecia muchachos un festival que es inalcanzable soñaría que alguna de mis películas esté en Venecia en Berlín en Canes es un sueño muy grande lo que has logrado es muy grosso sos un capo Kiro de verdad que te queremos te valoramos y gracias por representarnos también hermano gracias gracias a ti Leo gracias y aprovecho también este espacio para agradecerte personalmente y en nombre de todas las personas que hemos tenido el apoyo del PIU porque lo digo así a todos Leo ha sido una persona muy importante que sin su ayuda no hubiéramos podido realmente conseguir este fondo no ha sido tampoco un camino fácil ha sido muy difícil realmente poder recibir el apoyo hubiera sido casi un parto verdaderamente y la verdad yo estoy muy feliz de poderles decir eso ahora porque si no hubiera sido así definitivamente no estaríamos en ningún lugar del que estamos ahora y las películas no estarían terminadas así que creo que es muy importante lo logramos Kiro lo logramos lo logramos y ahora acordate que te estoy entrevistando en un par de semanas con alguna concha de oro de San Sebastián o sea algún premio vas a ver hermano algo me dice que nos vamos a volver a ver y ahora ¿qué tenemos que hacer todos los bolivianos cuando esta película se estrene porque no tienen ni fecha de estreno tenemos que ir a verla ¿cuándo se estrena? quiero antes de cerrar la entrevista y con eso cierro la entrevista bueno se estrena en teoría si todo sigue bien y sale bien y todo sigue como están dando el 13 de enero en Bolivia vamos y claro yo muy feliz y muy contento y espero que vayan a verla sobre todo porque se trata de una película con una propuesta muy nueva muy diferente y me interesa mucho que la gente critique que la gente opine que se genere todo un pensamiento arreglado de las cosas que hemos filmado creo que para eso es el cine para eso es el arte gracias Kiro gracias te quiero un abrazo les felicito me llenado de orgullo chau Kiro Rusa estuvo con nosotros gracias ay Dios mío que linda entrevista que sueño Miriam Héctor este es un sueño es un sueño para el cine nacional que se parza la noticia que todo el mundo lo sepa ganamos un premio en el festival de Venecia muchachos vamos Bolivia vamos del cine nacional Miriam Héctor seguimos con más gracias Leo y vamos a cambiar la fecha es este 19 de septiembre cada domingo usted tiene una cita ¿va en la caporal? sí lo hace con fuerza lo hace con ganas pues acá está San Simón hablamos del caporalazo en el municipio de La Paz sí señores este domingo aquí en La Paz en el municipio está lanzando el caporalazo bien el que vamos a reivindicar nuestra danza veamos esta nota este próximo 19 de septiembre se tiene previsto la realización del evento denominado el caporalazo que tiene como principal objetivo la defensa de esta danza desde la alcaldía paseña informaron que se pretende reunir al menos un millar de danzarines en Plaza San Francisco los organizadores informaron que al menos 5 fraternidades ya habrían confirmado participar la invitación también está abierta para la asociación de conjuntos de La Paz Oruro, Cochabamba y otros departamentos la danza de los caporales está inscrita como una de las 18 especialidades del carnaval de Oruro ante la UNESCO que declaró en mayo de 2001 a la festividad como patrimonio oral e intangible de la humanidad por supuesto esta actividad importantísima nos va a dar detalles el secretario municipal de cultura Rodney Miranda que gusto tenerlo con nosotros una vez más para un acontecimiento tan importante como el caporalazo gracias Miriam gracias a toda la audiencia de aquí en vivo es un gusto para mí poder anunciar una de las actividades que estamos realizando en este plan de salvaguardia que tenemos de nuestras danzas caporal es una danza 100% paseña pero es bailada en todo Bolivia y en todo el mundo porque ha tomado mucha fuerza que bueno que lo diga 100% paseña descubierta 1969 por la familia Estrada exactamente esto para que conozcan un poquito más de datos así es el 2019 a nivel internacional se llevó adelante también una expresión parecida a lo que vamos a tener en el domingo donde en diferentes ciudades del mundo también se mostró la danza del caporal como boliviana 100% boliviana se llamaba así es es parte de estamos tomando partido porque hemos venido viendo una serie de hechos lastimosamente de países vecinos que están queriendo apropiarse de nuestro patrimonio inmaterial entonces como autoridades culturales yo creo que tenemos que trabajar en la línea de realizar actividades y mostrar al mundo que es nuestra cultura que es nuestras danzas en ese sentido con bueno iniciativa también del alcalde Iván Arias hemos venido desarrollando un plan de salvaguardia primero lo hicimos con la morenada y ahora lo hacemos con los caporales ahora ¿cuántas fraternidades van a participar el domingo? hasta ahora tenemos aproximadamente ocho fraternidades de caporales entre ellas las más importantes de 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 San Simón va a estar por lo que acabo de ver va a estar el caporal de San Simón Bloque La Paz están los ambos caporales están los centralistas caporales CBN están también los caporales de ingeniería de la entrada universitaria Ecofin entonces y bueno invitamos a las a las fraternidades de caporales que quieran sumarse esta es una invitación abierta estamos todavía recibiendo las inscripciones vamos a tener un pequeño recorrido desde la cervecería hasta la Plaza San Francisco y en la Plaza San Francisco estamos preparando un gran evento donde queremos llenar las dos plataformas de caporales esperamos pasar el millar de caporales a ver veremos ojalá a qué hora va a comenzar a las 10 de la mañana empieza este pequeño recorrido y el acto central va a ser a las 11 y media de la mañana en Plaza San Francisco vamos a estoy seguro que vamos a colmar las dos plataformas y por supuesto va a haber bandas así es qué bandas van a estar ahí así bueno por supuesto que va a estar nuestra banda Eduardo Cava ellos encabezan todo el tema es la banda municipal Eduardo Cava que está siempre con nosotros estamos hablando también con la banda sinfónica de las Fuerzas Armadas y cada fraternidad va a traer sus bandas entonces ahí cada fraternidad ya me han confirmado que va a estar la banda Proyección San Andrés que son especialistas en caporales maravilloso y otras bandas más muy bien más o menos hasta qué hora se estima que dure este festival va a ser un festival en realidad sí exactamente va a durar máximo hasta la una de la tarde dos de la tarde con la emoción que le vayamos a poner la población va a ir obviamente con sus medidas de bioseguridad por favor con su barbijo bien colocadito el tema del distanciamiento no sé bueno hemos visto ahora los chicos de San Simón bailando con barbijos es parte de las medias de bioseguridad que vamos a tener sin embargo estamos buscando espacios alternativos que sean al aire libre donde podamos estar controlados y un dato importante todos los caporales que van a participar en el evento van a estar vacunados es un requisito ah bien gracias por esa información hasta cuándo van a recibir fraternidades hasta el jueves vamos a tener la inscripción de las fraternidades que quieran participar están invitados fraternidades del gran poder donde pueden inscribirse estamos en pueden inscribirnos a las redes sociales a la página de la paz culturas o pasar por la casa de la cultura muy bien secretario gracias por haber venido estaremos presentes el domingo los esperamos va a ser un evento sin lugar a dudas muy muy bonito va a ser un evento que va a quedar marcado en este 2021 así que esperamos a toda la población para que vengan en familia a disfrutar de esto que va a ser el caporalazo gracias gracias por haber venido no sé si tú le haces a los pasos del caporal mi querido leonel yo no sabes lo que soy secretario el día que me voy a hacer un chambergo le digo es más fácil que florezca el chuño nada más quiero que se pase que viva que viva el caporal claro que sí bien que defiendan de esa forma el patrimonio que tenemos felicidades chapo atención porque tengo muy buenas noticias de mi familia muchachos y voy a decir mi familia porque es mi familia la familia samsung y estamos justamente en este momento nosotros con melissa paz quien es la encargada de im de samsung que está con nosotros acá meli como estás meli bienvenida hola leo como estás buenas noches que tal bien bárbaro meli bárbaro porque yo sé que si estás acá en esta entrevista es porque tenés muy buenas noticias ha sido una experiencia hermosa la que hemos vivido juntos en la alfombra verde con el z flip 3 con el oficio tan importante que dio samsung entendemos que samsung fue el main sponsor el principal oficiador de la alfombra verde respira bolivia el lanzamiento de los billboards así que en primer lugar felicitaciones a samsung y por qué creo que por qué samsung ha decidido apoyar este evento meli así es leo como lo mencionaba nosotros como samsung decidimos entrar como auspiciador principal del evento de los billboards con piensa verde porque bueno nosotros la verdad es que tenemos esta motivación de generar una experiencia diferente para todos nuestros usuarios lo que queremos es bueno que realmente samsung integre la tecnología con todo lo que es la naturaleza y además poder ser parte del primer evento billboard y piensa verde con una causa tan importante como es esta que tiene el grupo de piensa verde de reforestar los campos de cuidar la flora y fauna en bolivia es que tenemos esta motivación de ser parte de un evento tan importante como este que lindo que de esa forma se comprometa samsung con la sustentabilidad podemos hablar un poquito de lo que son las prácticas eco-friendly porque está muy de moda también meli así es así es leo como mencionas nosotros como samsung a nivel mundial apoyamos diferentes causas con la ONU entonces trabajamos muy de la mano con la ONU con todo lo que es responsabilidad social y bueno con el medio ambiente nosotros nos preocupamos mucho por esto y nosotros como samsung Bolivia al ver que existe esa iniciativa una nueva iniciativa obviamente queríamos ser parte de esto además de poder apoyar también el talento nacional el talento boliviano con el tema del billboard todo lo que son cantantes diseñadores que se han lucido con la presentación y con sus trajes también que lindo que lindo bueno ahora hablemos del aparato por favor el que tuve en la mano solamente una noche porque me han hecho eso meli solamente una noche me dejaron probar el Z Flip 3 que anda bárbaro contame un poquito de las características queremos saber todo acerca de este equipo que va a ser el gran lanzamiento de samsung uno de los grandes lanzamientos de este año verdad así es leo la verdad es que bueno el Z Flip 3 y el Z Fold 3 están increíbles es lo último innovación que tenemos bueno a nivel tecnología lo último de innovación en absoluta de todas las marcas y además bueno el lanzamiento más importante para samsung ya que hasta el momento no existe otro modelo de celular que sea un teléfono plegable y con todo lo que es la innovación en cámara en tecnología durabilidad etcétera es la verdad un dispositivo increíble que hasta el momento no tiene comparación con ningún otro que lindo que lindo yo quiero saber por qué este celo es tan viral en los jóvenes porque es tendencia en la juventud así es bueno uno nosotros la verdad es que si es un teléfono muy cómodo muy compacto porque ya que lo puedes doblar lo puedes llevar súper cómodo en tu bolsillo donde tú quieras no necesitas ya cargar un espacio diferente para tu celular no lo puedes poner en tu bolsillo y además de eso el tema del diseño y los colores que tiene el flip y el fold son muy cool muy cool la pregunta más importante de esta noche Meli te cuento que es la que te voy a hacer a continuación y te pido por favor seriedad para la pregunta que es a mí me toca el Z Flip 3 o el Fold 2 ¿cuál me vas a dar? el que tú quieras Leo esa vez vamos todavía excelente acá levanta la mano Miriam y a mí y a mí ¿por qué no? bueno vamos a estar todos pendientes del lanzamiento ¿ya hay fechas? ¿ya hay fechas? con eso cerramos la entrevista ¿hay fechas? ya muy pronto vamos a anunciar la llegada de celular a Bolivia ya vamos a tener el lanzamiento acá vamos a tener muchas sorpresas también como siempre lo hacemos en todos nuestros lanzamientos así que ya vamos a estar anunciando estén atentos a las redes sociales de Samsung donde van a poder conocer todos los detalles además que como siempre vamos a tener este bueno diferentes ofertas increíbles la verdad para que todos puedan acceder a este nuevo teléfono y bueno se una a la nueva era Play Playable Meli te mandamos un abrazo grande gracias por las buenas noticias un saludo a todos mis amigos de Samsung gracias Leo chao Meli ahí está que lindo no saben lo que es el 7 Flip 3 que se ve tan culta buenísimo buenísimo tenemos más vamos a una pausa pero tenemos novedades ¿no es cierto chicos? hay que darles una buena noticia porque después del año pasado que no pudimos hacer muchas cosas y ustedes saben por qué por el bicho bueno este año sí lo vamos a lograr señores va a haber feria del libro de la Feria Internacional del Libro de la Paz don Vidal gracias por estar con nosotros don Vidal es socio honorífico de la Cámara Departamental del Libro y Gerente de la librería Yacha Iguasi gracias por venir gracias cuéntenos por favor denos esta buena noticia bueno la Feria del Libro arranca el día miércoles ¿este miércoles? este miércoles a las 6 de la tarde y bueno estaremos hasta el subsiguiente domingo es decir unos 10 días aproximadamente 10 días aproximadamente de lunes a jueves es de 2 de la tarde a 10 de la noche bien los sábados y domingos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche excepto viernes y sábado que va a ser hasta las 11 de la noche el viernes el viernes y el sábado ¿desde qué hora? pero en la mañana el viernes el viernes desde las 2 de la tarde 2 de la tarde si sábado y domingos desde las 10 de la mañana desde las 10 de la mañana ojalá todos los puestos sean abiertos hasta ahora si si no eso además hay sanciones para los que no lo hagan a ver cuéntenme don Vidal este año ¿cuál es la propuesta en cuanto a libros a literatura? porque habemos muchas personas que nos encanta agarrar libros claro en realidad todos los expositores están haciendo el esfuerzo máximo para poder traer lo último que se ha publicado pues pese a la pandemia se han publicado libros en todas partes y bueno con todo lo que implica digamos la crisis que nos llevó a todos tanto a vendedores como a compradores entonces estamos haciendo esfuerzo máximo para traer yo estoy seguro porque don Vidal también hay eso que decir a la población todavía hay algunos países que están en la cuarta ola están con un contagio muy alto han cerrado frontera para la exportación claro han cerrado bueno la exportación aérea continúa ¿no? la marítima también solo que está más caro y demora mucho ¿no? muy bien gracias por haber venido por la invitación si claro es una autora china que le ganó un premio a este penquín claro es ciencia ficción y entre otras cosas que están llegando ¿no? invitamos a todo el público gracias gracias por haber venido por la invitación ya lo saben desde el miércoles Feria Internacional del Libro en La Paz Leo estamos con don Raúl Strauss gerente general de la Expo Cruz porque tenemos Expo Cruz a partir del próximo viernes Elton Masai está con nosotros a ver perdón tenemos la celebración de Cochabamba la serenata en Santa Cruz de la Sierra después estaremos hablando de la Expo a ver estamos en horas previas ¿qué horas previas? en minutos previos a recibir este 14 de septiembre Elton porque ese momento no ha venido desde Caio eso Elton querido que viva Cochabamba queridos amigos que viva Cochabamba María Pipi estamos en el Cambódromo un lugar donde se acostumbra a hacer mucha fiesta en Santa Cruz de la Sierra y que hoy ahí está salud, gracias garapiña típica de vida de Cochabamba salud por Cochabamba salud, salud salud querido espectacular me dicen seco, seco todo su cariño oye, estoy probando lo más rico, ¿no? bueno, ahora sí estamos en el Cambódromo María Juana está tocando en vivo la cantidad de gente que se dio sitio en este lugar es increíble ahí está Marquito hace un momento anunció que recientemente hace 20 minutos se estrenaron su cuenta de TikTok como María Juana Bolivia así que sigan estos artistas cochabambinos que hoy están celebrando a Cochabamba en un aniversario más con Golondrina fugaz estrenando esa canción maravillosa para que disfrutemos los bolivianos por allá está el concejal José Quiroz quien es presidente de los residentes cochabambinos de Santa Cruz en un ratito lo vamos a poder entrevistar la cantidad de gente que está que es increíble hay cruceños cochabambinos paseños bolivianos de todo el país se dieron cita en el Cambódromo que vive en Santa Cruz para agazajar a nuestra hermosa yasta querida a Cochabamba queridos colegas disfruten de estas imágenes y por supuesto de la buena música de María Juana gracias querido Elton ahí estamos viendo en Santa Cruz se está llevando a cabo la serenata por Cochabamba por este 14 de septiembre lo mismo está pasando en Cochabamba en esta fecha tan importante donde se recuerda los 211 años de la gesta libertaria en la yasta vamos rápidamente por favor con este impresionante embargo tanta gente ahí concentrada vamos directamente a ver cómo está el clima en las próximas horas muy bien muy bien después de haber escuchado ese grupazo como es Código Fer vamos con las Baco llamadas de esta jornada yo sé que estaban esperando este sector que es muy muy comentado por todos ustedes vamos con la primera llamada hola buenas noches buenas noches Baco a Sebastián Piñera presidente de Chile otra vez tuvimos inconvenientes con soldados aduaneros bolivianos que ingresaron armados a territorio chileno incluso hay información que estos efectivos bolivianos intercambiaron disparos con los carabineros eso más que luchar contra el contrabando se constituye en un grave delito si si esta vez no pasaremos por alto el asunto vamos a detener a los tres soldados por tres meses por favor a quien corresponda le solicitamos dotar de mejores sistemas y herramientas de navegación a su personal porque cada vez entran a mis dominios y tenemos estos episodios a ningún país le gusta que soldados extranjeros ingresen disparando a su territorio así que debemos sentar un precedente muchas gracias Baco hasta luego bueno gracias pero que no sea pretexto para que suban los aranceles en el puerto de Arica no ve vamos con la segunda llamada de esta noche está habilitada la línea hola buenas noches Baco si quien es se habla Kim Jong el dueño de Corea del norte que ha pasado para decirte que este fin de semana lo vamos con éxito un nuevo tipo de misil no sabes lo hermoso que vuela son lindos mis misiles la verdad es que me gustaría probarnos pero luego le cuento que Estados Unidos podría gritar una bombita para Kim Jong y se me pasa bueno Baco te dejo porque tengo que pensar nuevas formas de someter a mi gente adiós bueno un saludo a Corea del Norte porque los vecinos son los del K-pop bueno vamos con la tercera y última llamada de esta noche hola buenas noches buenas noches Baco si quien habla habla don cangrejo oh como esta dueño del crustáceo cascarudo si si lo conocemos solamente quería decirles que mi receta secreta de las cangreburgers tiene ingredientes muy especiales pero no son los mismos que usan en ese snack de Santa Cruz saludos Baco bueno gracias don cangrejo bueno hasta aquí las Baco llamadas continuamos vamos a acompañarlo a Baco me he quedado fría con ese contacto y yo también padre vámonos 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 con Gilda escuchá escuchá la canción bueno nos vamos chicos nos vamos miren quién está vestido y también vamos como siempre mega fashion manía que está en el shopping norte y también la vecina de Calacoto con el edificio Fiore ¿cómo es? Fiore Fiore quiero agradecer a Capelli y her fashion artist que están en mi party sobre la calle 5 y 6 en la Obando Cambia Miguel ay gracias por mi segundo nombre pocos me llaman por mi segundo nombre ¿a que nadie sabe mi nombre? Leonel el popular gracias a Marcelo Ruiz y Anifa Rodríguez está que se encarga de mi reloj personal no te olvides que hay un espacio para todos los amantes de la bar ¿de quién se encarga de vestirnos? Julio gracias Julio por vestirla siempre con la mejor ropa formal semi-formal y también casual por supuesto pero antes de irnos Paco ¿te vistió alguien especial luego de vos hoy? bueno hoy se hizo cargo de mi cabello el machete motoso y el homero el homero es de la exacta mayo de la exacta mayo quiero mandar un saludo a todas las personas con las que me he visto ayer en la feria en la feria distrital de la Max Paredes nos han mandado muchos saludos muchas gracias hay una perlita dice que se mandaron un saludo grande a Cochabamba a ver perlita a ver perla no lastimaré la costa chicos díganme algo perdón mañana vamos a comer cucharón va a haber comida una chanca de pollo dice que sí mañana vamos a cantar por Cochabamba mínimo a segundos nadie más es festejar a Cochabamba besos grandes besos grandes y hasta más que se envidia Cochabamba la ciudad es hermosísima no puedo decir la más hermosa de Bolivia porque sería injusta por los demás pero qué rico se come Cochabamba pero puedes decir como Cochabamba el clima de Cochabamba es el mejor que tiene en todo el país hay que ser sinceros todos nos hemos comido algo cochabamba de Cochabamba todos nos hemos comido Cochabamba no lo tienes al plano erótico todos hemos comido algo de Cochabamba nunca he comido la pina hay que imaginar nos vamos chao Bolivia adiós chau 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 ¡Gracias!